Buenas tardes y gracias por estar un día más ahí a través de las redes sociales, del Facebook, del Twitter, de las plataformas de los periódicos Castellón Información y la Real Información y Actualidad Diaria y también a la gente que nos ha seguido por las televisiones, tanto la televisión de Castellón como la de Bienaraz como la televisión de Sports. Comenzamos la tertulia y es martes 16 de febrero con los tertulianos habituales en Carnavarra. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Cristina Fernández. Buenas tardes. Buenas tardes. Gerés Oralba, buena vesprada. Buenas vesprada, Chima. Xavi Trenco, buena vesprada. Buenas vesprada. Además en la circunstancia que como no vamos al estudio, tenemos que hacerlo de esta manera, cada uno de los tertulianos está en un municipio, o sea que más variadito imposible. Castellón, Benigás, en Vilarreal, Almasora, o sea que divertido, cada uno en un sitio. Bueno, pues comenzamos o comencem un poco en un poco en el análisis de lo que va a pasar el domingo en Cataluña, en las elecciones. Siempre han parlado de temas nacionales y creo yo que es que es importante que también peguen una pinza y ya está. Ayer vas a donarles dades, Javier, más que res pues una valoración des del teu punt de vista de lo que ha pasado en Cataluña. Bueno, estas son unas elecciones que venían provocadas y eso no había que olvidarlo. N'hi haba un gobierno y el año pasado pues va a ver que era imposible gobernar conforme estaven, porque socios de gobierno, tan, bueno, justo pel CAT o lo que queda de la Convergencia y Unión, que ahora se va a formar un otro partido que es PDeCAT, que no ha existido, pero entendremos la gente más de Puigdemont y Esquerra Republicana y no van ser capaços de poner en davant el gobierno y van convocar unas elecciones. Puedo decir eso porque ahora parece que como si no hubiera una otra conformación de gobierno y va a ser, si pasa lo que, por lógica, lo mejor pasará, pues se conformará un gobierno igual, ¿no? Y tendremos que ver con los necesidades de la gente per damunt de otras cosas, como la independencia o algunas otras cosas, ¿no? Que todo el mundo tendrá de a demanar-la, pero evidentment, ni más en esta época, pero en qualsevol época se tienen que atendre abans de las necesidades. Yo creo que, bueno... Javier, perdona, avui des del gobierno ya han dit, el gobierno advierte a la nueva mayoría independentista de Cataluña que el referéndum es ilegal. De moment ya han dit eso. Bueno, nosotros siempre han dit el mateix, no han canviat, i crec que ho diem, nosaltres, jo crec que el Partido Socialista, en ese sentido, té implantació en tots els jocs, al contrari que el Partido Popular que va elegir una confrontació frontal en Cataluña, per guanyar en altres territoris, i crec que no ha entès el que, com és Espanya, que és una Espanya plural, i crec que ahí, pues, no ho han entès, pero el Partido Socialista, jo crec que té implantació en tots els jocs, en Euskadi i en Cataluña, també, perquè jo crec que entén millor el tema de, de com, de com se vertebra a Espanya, no? En ese sentit, pues, nosotros, que era Ministre i ja s'ha presentat com a candidat, jo crec que ha aconseguit que la gent, jo crec que una part, o per lo menys una part de la gent, no? Perquè quan parles de la gent, cada un pensa d'una manera, i per això n'hi ha nou partits que s'han presentat i cada un altre d'una cosa. Però sí que és veritat que han superat un poc i han guanyat la part que vol el diàleg, que vol, que vol eixir d'este impàs, no?, que no podem estar tota la vida aixina, en uns que volen la independència per damunt de tot i una literalment presentar un referèndum, que pensem que ara no, no, bueno, no ara, sinó que legalment no se pot fer si no reforma la Constitució, i totes les demandes són vàlides, però t'escanar els passos que ha de tocar, no, una literalment, perquè, perquè se busca la confrontació. I aquesta confrontació crec que no és bona, i això és el que proposava el Partit Socialista dels Catalans, el PSC, en Catalunya, no?, jo crec que ixa, a part de guanyar. Es agreduce, pues sí, es agreduce perquè, perquè a passar de guanyar les eleccions, no?, i va passar també, en este cas, a Ciutadans, el que passa és que Ciutadans no va voler en aquest moment ni intentar presentarse, ni, encara que, doncs, encara que no tingui resumero, no?, ara està intentant el candidat, doncs, conformar majories, que va a ser molt complicat, però la voluntat és de governar, i això no acaba en aquestes eleccions, no?, jo crec que ara s'ha obri un nou camí, encara que els actors, de l'independentisme siguen pareguts, però no és el mateix, jo considero eixina, no és el mateix que el primer siga el que representa Puigdemont, que siga Esquerra Republicana, que a pesar de lo que se t'ha dit en campanya, pues, a nivell de l'Estat, ha votat algunes qüestions, Junts del Govern, bueno, después mos acusen la dreta de que pactamos con los independentistas, con los de Bildu, ixes coses, però jo crec que, ho ha dit així en esta tertulia alguna vegada, no?, els parlaments estan per governar, i evidentment se ha de conformar majories que poden governar, i en ese sentit veurem ara com se conforma en Catalunya, però estic aquí, estic al final, lo que no pot ser és tornar, o sea, si el pacte que va haver ara de l'independentisme en Catalunya va ser més de lo mateix, d'ací un any estarem igual, perquè en el fons de l'assunt, el que representa Esquerra Republicana i el PDeCAT, o el Xus per CAD en este cas, no és el mateix, uns venen d'una part més tretana i uns altres venen d'una part més esquerrana, i què passa? L'únic que els unís és la independència, i, claro, sobre això no se pot construir res, i hem vist d'estos últims deu anys que el tema de la sanitat, temes fonamentals, s'ha perdut qualitat, no?, en Catalunya que sempre ha sigut una comunitat, o un país per a ells, o per a qui ho considera, no?, igual que així també consideren gent que som el País Valencià, no?, no passa res per dir-ho així, que se, bueno, que se te ha que eixir desimpàs, i evidentment, si se vol aconseguir una independència o no, no serà pel camí bilateral, tindràs que convèncer a la resta que això és possible, i l'única manera és convencer-lo en un estat que estem tots junts i que per a canviar la Constitució, per a poder modificar això, per a que se puga fer això, doncs tindràs convencer a més gent, no naturalment, crec que és molt complicat, i jo espero que ara, doncs, entre el seny, i se seny català, entre la gent que més o menys té que dirigir ara i que tinguin altura de mires. Si al final són vetos d'estos que us meten a uns i a uns altres, al final no hi haguem d'estim pas i d'aquest any estarem una altra gran elecció, deixa la valoració primera que faig. Xavi Trenco. Doncs jo crec que més o menys en l'apunt que vam fer la setmana passada, vaig dir que quedaria tot més o menys igual, i al final la tendència que s'ha vist és a quedar tot més o menys igual. Sí que és veritat que l'independentisme s'ha reafirmat, el que vol dir que gran part de la societat catalana està no tant per la independència com per el dret a decidir, des d'eixer a decidir, estarien els que votarien que sí i els que votarien que no, però iixer a decidir a ser un majoritari, els partits independentistes que sumen més del 50%, a més un independentisme més radical, perquè al final la CUP que tenia 4 o 5 diputats ha doblat el número de diputats que tenia, per tant el independentisme encara així més reforçat i després l'altre partit polític que també apoya el dret a decidir, encara que no la independència directament, que és en com ho podem, també suma. Per tant, el que està clar és que la gent, quan li han preguntat, ha parlat i majoritàriament estan per ixedrer. Per tant, jo estic amb Javier, que efectivament s'ha d'escoltar a tots, però principalment el que s'ha d'escoltar és a la gent que vota i a la gent del territori, que és a la gent de Catalunya. Per tant, és reafirmar-se d'una altra vegada en què s'ha de buscar algun tipus de solució política a aquest problema, que fins a aquest moment no s'ha trobat. El començar a dir ja que no se podrà fer un referèndum no me pareix un bon començament, perquè crec que, de nou, se tenien que ficar totes les cartes damunt de la taula i veure de quina manera es pot avançar en aquest camí. I el més positiu de les eleccions és que els dos partits que, entre major quantitat de vots, són partits que estan col·laborant i estan negociant a nivell de l'estat, que són Esquerra Republicana i són el Partit Socialista. Per tant, ahir fins i tot hi ha una possibilitat d'una majoria d'Esquerres també, encara que per part del sector independentista se desestima eixa possibilitat, perquè se considera que se vol seguir eixe camí i el Partit Socialista no vol seguir, però bé, ahí n'hi ha una opció que jo crec que és l'única que queda per intentar buscar una via d'eixi del problema i també a l'altre que hem comentat moltes vegades, que és que es comença a afrontar els problemes que té la gent, els problemes que tenen els ciutadans, que realment el que ha interessat, oi tindreu els pressupostos, que fa no menys dos o tres anys que no tenim pressupostos, i d'aquesta manera que es comença a governar. Jo crec que això és el més important, i després del resultat també ha sigut important veure la situació de la dreta, la caiguda del Partit Popular, la caiguda de Ciutadans i el ressurgir de vots, però això jo vaig patir si la setmana passada era alguna cosa que s'esperava en la conjuntura que existeix en Catalunya i aprofitant també la conjuntura del Covid que tenim en aquest moment. Encarnat, te doy paso, però primero quiero hacer una puntualización. Jo crec que en estos moments el que tenen que mirar els partits polítics és solucionar les situacions de la gent. Fent una coalició, passa el que dius tu, Xavi, la situació sanitària, econòmica, de la gent que no té treball. I a partir d'ahí, a partir d'ahí, quan estigues amb els béns encausats, que parlen del que vulguin. Cadascú és lliure de parlar, però jo crec que això és el que demana la gent en estos moments. És el meu punt de vista. Encarnat? Sí, la verdad és que jo coincido contigo, Chimo. Evidentment ja hi ha un cert cansancio i hartazgo de la ciutadania catalana i se demuestra la baja participació que ha habido en aquest cas. Si no recordo mal, cinc eleccions pràcticament en una dècada. I, bé, evidentment, fa falta un govern, un govern més o menys estable, encara que sigui per després dir el que no ens agrada, però evidentment fa falta afrontar les qüestions que hi ha en Catalunya. No només per la situació del Covid, que ja és suficient, sinó, ademà, per polítiques socials, acordes, per veure la problemàtica que hi ha i per tenir un període més estable. Con respect a què ha passat, bé, ho podem analitzar. Evidentment, ha habido una caída importante de Ciudadanos, de ser la primera fuerza a casi desaparecer. Una caída, ya estaba por los suelos del Partido Popular. Y, bueno, una subida o una entrada de Vox, que siempre es preocupante, para recoger, bueno, pues los sentimientos más ultraderecha de lo que queda del resto de partidos que tienen esa gran caída. Una subida importante del PSOE, que vuelve a plantear una situación diferente. Me refiero diferente a lo que es el independentismo. Y, bueno, pues en este caso, otra fuerza mayoritaria por encima de Junts, que es Esquerra Republicana de Cataluña. Yo creo que hace falta que se sienten, que vean la posibilidad de formar gobierno y una mala noticia volvería a ser que haya que repetir elecciones, porque otra vez con presupuestos retrasados, con presupuestos no aprobados y sin enfocar los verdaderos problemas que tiene Cataluña. Y yo, bueno, pues con respecto al referéndum, no diría que un referéndum es ilegal. Es ilegal si se hace de una manera unilateral, pero al final habrá que cuestionarse, que habrá que tener en cuenta o que habrá que ver la fórmula sobre el derecho a decidir, que no significa que luego vaya a llevarse adelante, pero es fundamental escuchar también a los catalanes, porque es que si no, no veo la manera de salir de la situación en la que estamos. Yo creo que será una situación, está claro que con la Constitución y lo que tenemos ahora no se puede hablar de independencia y evidentemente un referéndum unilateral no se puede realizar, pero habrá que tener en cuenta la voz también de los catalanes. Dos cosas. Ha habido una participación muy baja. El 2017 fue un 79% y ahora un 53%. Hay que decir que todos los partidos con representación, todos menos dos, han perdido votos. Los únicos que han ganado votos han sido 46.000 votos. 46.200 es el Partido Socialista de Cataluña y Vox ha entrado en el Parlamento con 217.000. Pero todos los demás partidos han perdido muchos votos. Sí, no se puede decir que el independentismo tiene más del 50%, porque el 50% es del 50%. Por ejemplo, y... Lo que tengo claro es que esos van a votar todos, igual que los de Vox. Es que la República ha perdido 332.000 votos. Junts, el nuevo partido Junts per Cataluña, respecto al anterior, ha perdido 380.000 también. O sea que son muchos votos perdidos por estos partidos. Bueno, ya no digo Ciudadanos, que no lo dirá Cristina, que piensa de lo que ha podido pasar en Cataluña. Cristina, pues fíjate un poco la cámara, un poco en mes que va a vais, y si no no se brota... A ver si la puedo fijar de, pero no ni a manera. Bueno, pues dono igual, pues dono igual. Pues dono igual. Ayxina, Ayxina, perfecta, Ayxina. Vale, perfecta. Vale, pues buena vesprato, Che. Bueno, yo sí que es verdad, le estaba escuchando ahora a Encarnal del 50% y es verdad que es así, ¿no? Yo creo que al final han sido unas elecciones del miedo, ¿no? La gente tampoco ha querido salir, no sabemos si es por la COVID o por la desafección que tiene política pues con el transcurso del tiempo, ¿no? Han faltado pues un millón de votantes y ha ganado el Partido Socialista, ha ganado el ministro Illa y, como decíais, con 46.000 votos más de los que se consiguió en 2017. Claro, son 46.000 votos para pasar de 17 diputados a 35. Y encima, un supuesto éxito electoral que tampoco les va a permitir gobernar en la generalidad, ¿no? Yo creo que al final, pues Sánchez ha entregado Cataluña al independentismo. O sea, 70 de los 135 diputados son independentistas, mayoría absoluta y por primera vez más del 50% del Parlamento. El 50 de ese 50. Entonces, bueno, sí, sabíamos que la caída, si la participación sufría una caída, pues evidentemente a Ciudadanos le iba a salir perjudicado, ¿no? Había que movilizar a muchísima gente. Es verdad que al final son los extremos los que más se movilizan, como ha dicho Encarna. Y, bueno, ya había que convencerle un poco de la importancia de estas elecciones, realmente, ¿no? De que nos dieran ese apoyo para impedir que, pues eso, que los tentáculos del independentismo siguieran creciendo. Pero, bueno, lamentablemente no ha sido así. Para Ciudadanos, sin duda, ha supuesto un descalabro monumental. O sea, no hay que ir compaños calientes, ¿no? Nosotros nacimos como un partido para luchar contra este crecimiento independentista, pues con el objetivo de ser un partido útil. Y desde el concepto ese siempre de centro liberal, ¿no? No nos gustan los extremismos. Creemos que el constitucionalismo es quien tiene que sacar a España de cualquier crisis y la que tiene que empujar para salir, sobre todo, de esta crisis económica post-pandémica. Bueno, ya estamos dentro. Y, bueno, al final el centro sigue siendo imprescindible en el tablero, ¿no? Dicen los futbolistas que es ahí donde se crea el juego y es ahí donde vamos a seguir. Nuestros valores como partido, pues, han sido nuestros cimientos y los que nos llevaron a expandir nuestro proyecto a lo largo de todo el país, ya que sabéis que nacimos en Cataluña y no creo que vamos a ir corriendo, ni mucho menos. Y tenemos que quedarnos a ver el final de la película, ¿no? Vinimos aquí para luchar, para pelear, en las duras y en las maduras. Ahora sí que es verdad que hace falta unos días de reflexión, de pensarlo bien en frío, de pedir disculpas si hay que pedirlo y de ver los errores cometidos y analizar un poquito y, claro, definir claramente los objetivos de nuestra acción política para recuperar ese terreno perdido y reafirmarnos como el partido liberal que necesita la política española, ¿no? Yo creo que el voto útil para sacar adelante la economía y para evitar rodillos y extremismos, pues, pasa por el centro y es importante, pues, eso, redefinir nuestros objetivos y, sobre todo, saber trasladárselos a los españoles. Así que vamos a trabajar sin descanso, como lo hemos hecho siempre, defendiendo la libertad, plantándole cara al nacionalismo y yo creo que no ha cambiado tampoco mucho más desde el domingo a hoy porque España, pues, nos sigue necesitando, ¿no? Es un país que cada día se tensa más, tanto como por la izquierda como por la derecha y, al final, pues, este centro es un oasis de tolerancia, ¿no? Y, bueno, cuando la cuerda empieza a romperse, siempre está ahí sosteniendo ciudadanos. Así que esa es mi valoración. Sí, sí, una rodeta rápida. Sí, rápida. Bueno, Cristina, yo creo que el análisis, a ver, el decir que un millón de votos que se ha perdido, toda la abstención ha sido vuestra, yo creo que es no entender las cosas, ¿eh? Creo que, no creo que no habéis hecho reflexión desde que lo que pasó, que hizo Rivera, ¿no? Esa foto de Colón que hicisteis, exacta, que fue Albert Rivera, Pablo Casado y con Abascal, yo creo que os llevó la derecha, la ultraderecha en este caso, a un sitio y vosotros caísteis como un sepeto, como esto que caen los vileros, caían antiguamente los de esto, o en el Paráin caen los tordos, ¿no?, cuando pasan. Caísteis. Entonces, tú has dicho, es que el centro, ¿no? Es que vosotros no habéis sido centro. O sea, centro es algún partido, ¿vale?, que puede pactar con diferentes opciones. Vosotros jactasteis en Andalucía de quitar un gobierno de muchos años del PSOE, ¿vale?, de todo lo que dijisteis, ¿vale?, pero ese discurso en Madrid no lo hicisteis, porque en Madrid habéis aguantado un gobierno que, históricamente, del Partido Popular, ahora estamos viendo toda la gürtel, todo lo que hay allí, ¿no?, y vosotros lo habéis aguantado. Si hubierais hecho en Madrid lo mismo que hicisteis en Andalucía, la gente os hubiera creído. Pero vosotros eso no lo habéis aceptado, ¿no? Es una cosa que la tenéis ahí y con poneros una marca de que sois liberales parece que eso lo tape todo. Y no es verdad. Ahora habéis tenido una caída y lo que ha pasado es que el Partido Socialista ha recuperado lo que tradicionalmente ha tenido en Cataluña. El voto de Barcelona, en el cinturón de Barcelona, las poblaciones grandes han vuelto a votar al Partido Socialista que habían abandonado hace tres, cuatro y seis años, porque también la gente tiene la libertad de votar a quien quiera y si nos ve que no somos coherentes en algún momento dado, pues puede quitar. ¿La diferencia cuál es? Pues que el Partido Socialista tiene 145 años de historia y por muchas cosas que haga buenas, malas, que puede hacer muchas, tiene unas bases, yo creo que más coherentes. Nosotros siempre hemos dicho lo del diálogo. Vosotros no. Vosotros habéis sumado a lo que dice Vox de que Cataluña es mala y saliendo desde Cataluña os habéis puesto a la cabeza junto con el Partido Popular. Y ha pasado lo mismo, ¿no? La derecha, la derecha tenía, vosotros 36 y 4 del Partido Popular, tenía 40 diputados en Cataluña y ahora tiene 20 contando a Vox. La derecha, esa derecha que pacta en Madrid y en Andalucía, apoyada por Vox, que son los mismos que suban para aguantar los gobiernos de Madrid y Andalucía, son los mismos que han sacado 20 en total. ¿Por qué? Porque no entienden lo que es España. Se quiere mucho España, se ponen muchas banderas, se dice España y se pone la bandera en todos los sitios, pero luego a la hora de decir que España, que es plural, que hay que respetar lo que piensan unos, lo que piensan otros. Yo creo que eso es lo que la gente no ha querido votar. Entonces, hacer un análisis diciendo, si hubiera votado la gente, pues si hubiera votado la gente, los porcentajes hubieran sido los mismos y entonces los diputados hubieran sido los mismos. Porque la abstención, sea la que sea, vale para todos. Eso de que uno dice, no, es que se han abstenido los míos, todo el mundo podemos pensar eso. Pero lo que es la realidad es que habéis perdido 950.000 votos. Y ese análisis yo creo que no lo habéis hecho todavía. Creo que Albert Rivera os dejó un partido ya perdiendo a nivel del Estado 57 diputados y creo que no lo habéis analizado bien. Y evidentemente, el ejemplo de UPyD, yo de verdad que con todo el cariño del mundo no quiero que os pase, pero lleváis camino. Lleváis camino. ¿Por qué? Porque no se puede vivir solo de decir, es que el gobierno pacta con independentistas. Porque no es verdad. El gobierno gobierna y hace leyes. Y las leyes las apoyan los partidos. Porque el Partido Socialista, que vosotros alimentáis a Vox, porque os pasáis vosotros y el PP toda la vida diciendo gobierno de independentistas, que si Bildu, que si no, os pasáis la vida haciendo eso. Y al final, ¿qué pasa? Que la gente que sí que piensa eso, la más radical, al final dice, pues me voy con el partido que más lo dice, o que lo dice más alto, que es Vox. Que es lo que ha pasado ahí. Y para que no pase eso, tenéis que hacer un dique de contención. Los partidos de la derecha, de centro-derecha, si admito el vuestro centro-derecha, el vuestro y el PP, para que no haya ni nada, ni nada con Vox. Nada con Vox. Porque es que si no, al final, eso va a hacer grande a una persona como Vox, que no es un problema de España tampoco, analizándolo. Porque en Francia está pasando con el partido de Le Pen, en Hungría y en otros sitios lo está pasando, está pasando con Bolsonaro allí, Trump por lo menos ya se ha ido, pero representaba lo mismo. Y si caemos en eso, al final sí que habrá más diferencia. Y sí que no se podrán dialogar las cosas. Ya digo, yo creo que Ciudadanos perdieron una oportunidad muy grande dando el gobierno al PP de Ayuso. Si allí hubiera quitado al gobierno del PP, que hoy mismo tiene que abandonar la sede de Génova, porque dice que hay un pasado, pues ese pasado, yo creo que lo avalasteis vosotros en Madrid también, y la misma excusa que diste en Andalucía para quitar al gobierno socialista, pues la podíais haber hecho en Madrid. Y la gente se hubiera creído como un partido, en este caso, que lo que quiere es renovar las instituciones. Y creo que, bueno, no lo digo yo, cada uno vota lo que quiere, ¿no? Yo creo que lo dicen los datos. ¿Puedo contestar por alusiones? Sí, sí. Muy breve, muy breve, ¿eh? No, es que yo no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo porque nosotros nacimos, lo sabéis, primero contra el independentismo en Cataluña, contra la corrupción, sobre todo del Partido Popular, que era quien había estado gobernando tantos años, y también a favor de la regeneración democrática. Yo creo que la misma marca que nosotros nos arrojamos sobre liberales, las tenéis otros sobre progres, y al final ni unos son tan liberales ni otros son tan progres, ¿no? Quiero decir que sí que es verdad que en el centro está la virtud. Y yo sé que tenéis esa estructura de... Es verdad, tenéis mucha historia, y yo felicito por ello. Nosotros, pues mira, somos un partido muy joven, pero bueno, ningún partido tan joven había ganado unas elecciones en Cataluña como las que ganó, y con esa fuerza, y se ha mantenido. Pero tú decías que habéis sido útiles, ¿y qué útiles? ¿No fuisteis útiles? Porque no buscasteis el acuerdo con nadie. No lo llegasteis ni a buscarlo. Y yo sé que estamos en el centro, precisamente porque cuando gente de izquierda me dice que soy muy de derechas, o gente de derechas me dice que soy muy izquierda, al final estoy donde quiero estar, en el centro. Y ese es mi dato medidor. Pero eso también nos lo dicen al PSOE, Cristina. Eso mismo. Al PSOE también nos dicen unos que somos demasiado de derechas, y somos los de 155, y otros nos dicen que somos demasiado de izquierdas. O sea que... Yo no lo he oído nunca, yo solo lo he oído de Ciudadanos, eso. Y a mí pues te digo que es un referente... Pues coge meroteca y verás como nos lo dicen a nosotros también. Xavi... Bueno, les tengo que hablar a los demás, que si no nos van a censurar. Xavi, ahora estaba hablando. Una persona... Cristina dijo que somos de centro, pero yo creo que ellos se creen de centro, pero las políticas que han hecho no ocupen el centro, sino que ese centro ocupen otros partidos, como el Partido Socialista. Y ese ha sido uno de los problemas que han tenido, y que al paso que van, pues, puede ocasionar la desaparición del partido, si no n'hi ha un cambio muy radical. Yo creo que realmente lo que a partir de este momento, lo que cal esperar es que todo el mundo reflexione, es dos partidos del centro dereta, se podría decir, para no ofendre ningún, los ciudadanos y el PP que realmente se planteja en la seua política, la estrategia. Tampoc se puede continuar en lo que estaba diciendo Cristina, de nosotros hemos nacido por hacer desaparecer el nacionalismo. Yo creo que ese tipo de posicionamientos se tienen que cambiar radicalmente, porque se ha visto que eso no ha funcionado, per tant se tendrá que hacer... ¿Puedo ganar las otras elecciones? Sí, pero ahora heu desaparecido. ¿Puedo ganar las otras elecciones a Cataluña? Pero heu desaparecido. Si realmente eso se fuera la vuestra misión, ya lo hubiera cumplido. Entonces, eso no ha sido suficiente en el discurso político para conseguir el vuestro objetivo. Pero que no arribes a ese objetivo, no quiere decir que no el tengas, que no tengas ese objetivo. Sí, pero si continúes con ese objetivo, acabas desapareciendo, porque en ese objetivo único, prácticamente lo que esteu andando es a menos de contes de más, que además ni a otra gente que lo hace mejor que vosotros, porque eso te hace desplazar del centro y te fiques en posiciones que la gente preferís votar a otras cosas con Vox que es más antinacionalismo encara que vosotros. Bueno, nosotros ya hemos desarrollado ese objetivo, no creo que nomás parlem de... Yo te he dicho que vamos a ir por eso, no que ahora nomás estiguemos a eso. De hecho, estamos en Madrid, en Andalucía, ya estamos en todos los puestos que no hay a independentismo. Acaba, Xavi. Bueno, no voy a continuar con el tema de Cristina y simplemente eso, a partir de ese momento yo creo que se imposa la reflexión por todas las partes y sobre todo la reflexión por las partes que pueden llegar a algún tipo de acuerdo y lo que a mí m'agradaria es que esa línea política que se había encetado por Esquerra Republicana que volía un cambio de tendencia por el Partido Socialista pues realmente se pueda se pueda tirar y ojalá pues se pueda arribar a algún tipo de intento para poder echar de esta situación yo creo que que por el bien de todos que es lo que creo que está deseando todo el mundo y ya está. Sí, yo quería comentar una cosita. Vamos a ver, yo creo que hay dos cuestiones con respecto a Ciudadanos. Una de ellas es si se ganan las elecciones pero se es incapaz de presentarse a la investidura pues evidentemente desde mi punto de vista ya hay un problema para volver a depositar la confianza en un partido que aunque gane las elecciones no es capaz de encabezar esa investidura. Yo creo que fue un error más allá de que luego se fuese elegido o no se fuese elegido. Y luego el otro problema yo coincido un poco con lo que está diciendo lo que están diciendo Javi y Javi, ¿no? Si al final los posicionamientos del Partido Popular y también de Ciudadanos en muchos de los aspectos y en la política también estatal se juntan con Vox pues para votar al sucedáneo voto al original y al final puede haber como ha habido que ya veremos luego el desarrollo yo creo y espero que esto sea momentáneo, ¿vale? Estas subidas de Vox y que luego ya se realmente se vea dónde tiene que estar situado pero que es otro de los problemas al final para que los más radicales pues acaben votando a Vox y dejen de votar al Partido Popular o a Ciudadanos entonces, bueno esas situaciones yo creo que las tiene que analizar evidentemente aparte de lo que nosotros analicemos lo tiene que analizar cada partido para ver dónde ha podido cometer errores y por qué la caída la caída de votos en la situación que ha habido y el otro tema pues veremos a ver yo creo que como he dicho hay que ser capaz de conformar gobierno no es fácil evidentemente porque los bloques los seguimos teniendo más o menos y ahí lo que tenemos que ver es si al final el bloque va a acabar siendo el independentismo porque ahí se juntan derechas e izquierdas no nos engañemos o si al final se puede configurar un bloque de izquierdas que sería lo que a algunos nos gustaría más entonces vamos a ver parece que de momento Esquerra Republicana quiere empezar a hablar con CUP luego habla también de Junts y bueno pues iremos viendo estos días yo creo que hasta el plazo que tienen iremos viendo cómo se desgrana la margarita y dónde queda la posible composición de gobierno pero desde luego lo que no se puede seguir es con elecciones tras elecciones y con un problema que al final no resuelve el problema ni de Cataluña ni de los catalanes Vamos a puntualización y cambiamos el tema yo creo que Ciudadanos otra vez se equivocó de estrategia porque lo tenían que haber hecho es decir que quieren presentarse a la presidencia de la Generalidad como ha hecho Salvador Villa otra cosa diferente es que cuando se constituía el Parlamento y el presidente del Parlamento inicie las consultas incluso a lo mejor a Salvador Villa ni le deja presentarse porque otro candidato tiene más apoyos y puede ser presidente pero es la voluntad de decir yo quiero presentarme y eso creo que fue un fallo de estrategia de Ciudadanos la otra vez pero bueno todo eso vendrá Chimo es que no han contestado al PP porque no había ningún representante del PP pero sí que no le dejáis pasar una coseta una puñada muy rápida Teodoro García Gea que es el secretari del PP a nivel nacional va a dir un argument per la nit que yo creo que n'hi ha que dirlo para decir la ridiculez de las cosas cuando se hizo el día que tenían 10 diputados según el CIS catalán y van 33 porque había pactado Bárcenas en la fiscal general de l'Estat o sea esas cosas son las que desfán el tema de la política uno puede decir que eso es en China y quedarse tan pancho yo creo que lo que hay de abans el PP ha perdido Cataluña porque ha preferido pactar o guayar votos en altres llocs a costa de decir que los catalanes eran ruines y a eso le ha pasado factura y le pasará igual que le ha pasado al País Basc que al final acaban desapareciendo pero yo demano un poco de edad a políticos a todos nosotros en general yo me fico también cuando hacemos algunas declaraciones de verdad la inteligencia de la gente arriba a un límite en suportar algunas cosas y decir que es por culpa de Bárcenas la pérdida de eso y hoy y decir que lleven la sede y pensarse la gente que dice vamos a quitar la sede porque así borremos todo el pasado serán pero otras cuestiones perfectamente entendibles desde que no saben por temas de diners o por lo que siga pero yo creo que un poco demanar a la gente y a las políticas en general demanamos a todos un poco de coherencia en las cosas porque si no al final la política después al final tenemos esa fama que tenemos Bueno os explico una cosa y después vamos a otros temas como saben todos ustedes los hosteleros de la Comunidad Valenciana también los de la provincia de cuestión presentaron delante al Tribunal de Justicia de la Comunidad Valenciana un recurso para que les dejaron abrir cautelarmente como ha pasado en el País Vasco pues bueno hoy el Tribunal Superior de Justicia ha dicho que se da un plazo de dos días para consultar a la administración las quejas y los argumentos que han presentado los hosteleros y en dos días decidirá si pueden abrir o no pueden abrir pues bueno esto es la última hora que ha pasado hace un momentito la contestación del TSJ vamos con noticias buenas por una parte hoy ha habido pleno la diputación después hablaremos también de la pandemia y ha aprobado articular 25,2 millones de euros para la reactivación económica y social de la provincia de Castellón que falta hace que todas las administraciones pongan ayudas para que esta situación pueda revertirse porque comentaba con un pequeño empresario de la provincia de Castellón y me decía que la situación está muy dura muy dura muy dura que la gente que tiene establecimientos y que te ha abierto al público y en este caso era un establecimiento de comida para animales pues me decía que le cuesta a la gente ir que le cuesta a la gente comprar y que lo están pasando bastante mal pero bueno está bien que la Generalitat la Diputación el Gobierno del Estado todos arbitren medidas para poder ayudar los rendimientos también 25,2 millones Javier comencemos una otra vez y hacemos una valoración de eso porque después también en Villarreal también hayan más ayudas en Benicás y en cada pueblo hayan también ayudas Sí, bueno primer que dir que eso no es arreglar el 100% de las cosas evidentemente los presupuestos llegan hasta no llegan y y y y así Nosotros me lo va pasar en Vila Real, que van a decir coherente que no podían dar ayudas, bueno, a parte de Vila Real, pero el deute que tenemos, porque una ayuda de la Ayuntamiento a Soles, a un establishment que le arribara en 100 euros, 150 euros, no soluciona el problema y tiene que ser en conjugación con otros. La Diputació Vipos també ha agarrat això, crec que ha ficat els diners per a este pla de resistir, per a les ajudes parèntesi, crec que eren 4 milions o quasi 5 milions d'euros, i després també hi ha una altra sèrie d'ajudes directes, també per un plan d'obres nou que va fer-se, i en total si sumen uns 25 milions d'euros és el que va apostar-se per ajudar els sectors que estan més desfavorits. La Generalitat Valenciana també està traient ajudes a banda de les que ja ha anunciat, per el tema del taxi, però, claro, així n'hi ha que fer també un poquet, el problema complicat de saber qui de tots ha segut el que ha estat pitjor o el que està més perjudicat, no? Evidentment, n'hi ha uns estudis del Ban d'Espanya, dels sectors que han tingut que tancar o que han tingut més pèrdues, que són els que han reflejat en el decret, i ahí el que hem de fer ara també és que arribi quan abans, que arriben quan abans les ajudes. Per això, doncs, s'ha de agilitzar molt el tema administratiu. I les ajudes de la Diputació a mi pareixen importants, perquè és una entitat que mentre estigui o que també ha de revertir els diners que té per ajudar a les més, i ara és una situació molt complicada i ha d'arribar l'abans possible als comerços i a tota la gent. I, evidentment, quan s'ajuda a l'hostaleria, també al món de l'esport, al món de cultura, hi ha alguns més que estan inclosos perquè han hagut de tancar, s'ha obligat a tancar els gimnasos també, perquè se parla poc. Jo, potser, és la diferència que soc regidor d'esport de Vilareal, i m'arriba més aquesta informació també, que m'hi diuen, no, és que només se parla d'hostaleria. Dic, no, està a l'hostaleria, el trenat és. Però, després, també, en conversacions amb la gent del comerç de Vilareal, l'alcalde de Vilareal, per exemple, també passa, com estàs dient tu, el problema és que s'ha aconseguit l'efecte que estan baixant, que és el primer, que és la salut. Això sí que s'ha aconseguit, i això n'hi ha que dir-ho, en aquesta paralització de la gent. Evidentment, tancar l'hostaleria i algunes coses més. No es demonixarà ningú, i s'ha dit al principi, però, evidentment, se tenia que tallar i ser circulació, però tallant l'hostaleria no sol es perjudica l'hostaleria. De rebot, molts comerços, evidentment, si tenen ventes és perquè la gent s'està passejant. Si, al final, no s'està passejant ningú, doncs els comerços, sobretot, el xicotè comerç de textil, nosaltres parlarem l'altre dia amb una persona, doncs el tema també de les bodes, que no estan fent-se, gent que té altres tipus de comerços també tenen, no? Per això, en Vilareal volen fer també un... vol entrar una línia d'ajudes per a un sector que no estigui inclòs ahí. Però, a banda d'això, també, el tema és que arriba quan abans, no? El tema és que arriba quan abans. Llavors, la Generalitat ha ficat el marxa perquè arriba als ajuntaments els diners, la Diputació també aprova avui perquè arribin els ajuntaments, nosaltres hem fet també les modificacions en el pressupost, els tècnics dependen també de cada ajuntament, i això també vull dir-ho així, no? Perquè, a vegades, ho té la voluntat de dir, però això no és una empresa privada que té els diners i dius, ja està, tinc així 1.000 euros i tot donem 1.000 euros, no? Així n'hi ha d'omplir una sèrie de normativa que hem d'intentar agilitzar-la, però n'hi ha tècnics que diu per garantia jurídica, per garantia de què se dona a qui toca, per dalt, doncs exigen una sèrie de plaços, i també demana ahí un poc d'entendre què per què és això. L'hostaleria ha fet les seues reclamacions, jo crec que també és bo que ara s'ha iniciat un temps de diàleg, no? Jo crec que no era bo tampoc que anar a obrir els negocis, perquè tampoc era anar la gent, no haurien aconseguit més que protestar un poquet més, això se pot fer també d'altres maneres, però no forçant a tindre més conflictivitat. I crec que la Generalitat, en aquest sentit, està dialogant en el món de l'hostaleria i en els altres sectors per a veure com se pot fer i fer una desescalada d'una manera que conjuga salut i economia, no? I, bueno, avui la Diputació, crec que, com m'ha dit al principi, crec que eren 50 punts els que tenien, ha sigut prou ampli el plenari d'avui de la Diputació, i des d'ahí jo crec que és important, no?, i s'ajuda des de 25 milions. I torna a dir, no dient que són la panacea allà a final, però per almenys és una part que podem ajudar que siguin. I molt important també, i vull dir-ho així també, nosaltres també anem a fer, hem passat avui les bases als gestors de la qualitat, que són els que van a tindre ara també, amb una feina molt forta ara, estos dies, per a poder conseguir les ajudes, porten un any també molta feina, no?, per a poder, totes les ajudes que es donen, poder demanar-les d'una manera especial, i també, doncs, això, que els comerços i tota la gent que puga rebre i s'ajuda, la reba quan antes. Xavi. Sí, jo estic d'acord amb el que està comentant, el que està comentant Xavi, simplement afegir que, sobretot, el que és important és perfilar molt bé les bases, que jo crec que això, al final, és el més important, tant per a que arriben a la major part de la gent, perquè arriben ràpid, i després per a que siguin efectives, perquè després passen coses com el programa este de viatges de la Generalitat, el, com se diu, el programa... El sènior? No, no, el que ha treu la Generalitat valenciana, per a tot tipus de gent, va potenciar, que paguen el 70% de... El cifo. ...de l'allotjament. El bono? El bono turístic? El bono, el bono turístic, per exemple, que això jo ho està mirant, i la veritat és que està molt bé, però, clar, per exemple, jo estava pensat per si s'obria a l'hostaleria, però en tots els problemes que estem tenint ara, en el tema del tancament de les ciutats i tal, el bono i la gent que el tinga, per exemple, no podrà poder-lo disfrutar, perquè si te caduca, si tu tenies, per exemple, que anava el cap de setmana a la can, anem a suposar, i resulta que ara no pots anar, perquè està confinat, resulta que l'has perdut. És a dir, és un exemple de com després, a l'hora de fer les bases, si haurien de perfilar aquestes coses bé, perquè realment, si n'hi ha ajudes, realment arriben, perquè al final, si s'hi queden a mitjà, però, clar, en la situació que estem, també és veritat que és complicat, una cosa que no s'ha viscut mai, intentar donar ajuda a sectors que tradicionalment no han tingut, no han tingut aquesta ajuda, però que jo crec que són importants, per almenys, per a poder mantindre un mínim i animar la gent a continuar. I aquestes del bono turístic són molt interessants, per exemple, perquè subvencionen el 70% d'un viatge. I això, realment, és una cosa que és pareguda al senyor, però al bono senyor que feia la diputació, però realment per a tota la gent. I aquest tipus de coses, jo crec que són interessants. El que passa és que també aplicar-lo a tots els sectors és complicat, però, sobretot, per a mi, el més important és que arribi pront i que arribi en bones condicions, que al final és una cosa que es complica massa. Carna. Sí. Gràcies, Xavi, que és una proposta nostra, la del bono turístic. Molt bé. Jo crec que totes les ajudes són importants. Evidentment, el que la diputació haia aprobat aquesta nova ajuda va bé per al sector, sobretot ja dicimos que el més castigat és el sector servicios en aquesta situació de crisis i, bé, no ens va a parecer ni va a parecer suficiente, però és necessari al máximo possible totes les ajudes que es poden donar per evitar la crisi econòmica tan fuerte que tenim. Però jo també ho tinc clar i no és la primera vegada que ho dic. Mientras no terminemos con la crisis sanitaria va a ser muy difícil impulsar la economía. Por lo tanto, lo fundamental és tomar las medidas para descongestionar hospitales para que la crisis sanitaria pase i, fundamentalment, també ver si llegan més vacunas, que parece ser que poden llegar més vacunas a lo largo de este mes que viene i siguiente, i vacunar el més possible a la població per acabar con la situació en la que estem. I en ese moment, evidentment, la economía podrà volver a impulsarse una vegada finaliza la crisi sanitaria. Jo també coincido, haría falta, además, agilizar, però per això hace falta també totar de personal, hace falta agilizar les ajudes i que, evidentment, que no només se les conceda, cuando se poden empezar a minimizar las restriccions. jo crec que, jo crec que mantenir estas dos semanas no, no, no hay que hacerle ascos, es lo que hemos, de hecho, nosotros lo hemos apoyado, el plan Resistir, las ayudas para el plan Resistir. Sí que es verdad que se han dejado algunos sectores fuera, que nosotros después lo hemos presentado en forma de moción, de ahí que también hubieran tantos puntos, porque hemos desgranado un poquito todos esos sectores a los que pensábamos que se habían dejado fuera, entre otros, las instalaciones deportivas. Javi, que, bueno, que el Partido Socialista de Compromís ha votado en contra, sí, un segundito, y se me ha ido ya lo que quería decir. Pues, de las ayudas. Que tota pedra fa pared, que al final, pues, está muy bien, pero es verdad que la gente se queja de que son cuantías ínfimas para todo lo que han perdido, porque las pérdidas desde hace un año hasta ahora pues son, la verdad, demasiado grandes para que ahora les demos 2.000 euros, que vale, que está muy bien, pero llegan tarde, porque la burocracia, ya sabéis que en este país, o por lo menos hablando de la provincia, es tan farragosa que solamente con ir al ayuntamiento a presentar toda la documentación o con hacerles pasar un mal rato, porque al final pues tú les pides que estén al corriente del pago de, no sé, de la seguridad social, por ejemplo, al corriente de pago de los impuestos, Polinesi, es que llevo un año sin ingresar, que es lo que están pidiendo, cero ingresos, pues por lo menos aplazarnos, perdonarnos, darnos ayudas suficientes para que nosotros podamos cubrir esas pérdidas y con eso pagar, claro que sí, o sea, que no se niegan a pagar, pero lo están pasando tan mal que la percepción es que estas ayudas pues son como una limosna, porque además es que ellos han cumplido con todas las normas, han cerrado, han desinfectado, han invertido en lo que hubiera hecho falta solamente por abrir al 50%, al 20%, al 30%, los fines de semana hasta las 5%, o sea, ellos han hecho todo y al final pues parece que la administración lo está dejando de lado porque entre que saca unas cuantías muy por debajo de lo que se esperaban y entre que van a tardar tres o cuatro meses en cobrarla, pues ya súmale al año tres o cuatro meses más, entonces están desesperados y están indignados y yo lo entiendo, entonces no lo han cogido con ese fervor que deberían cogerlo porque o nos damos prisa o es que la mayoría ni van a poder volver a levantar la persiana, muchas familias dependen de esto porque al final de mes lo que quieren es comer y les da igual que si le pides el papelito del autónomo o el papelito de no sé qué, al final dicen yo lo que quiero es comer, déjame abrir, déjame ganarme la vida y si me tienes que cerrar ciérrame a mí, pero cierra pues todos los demás establecimientos, centros comerciales, etcétera, transporte público, lo que hemos hablado siempre, la incoherencia de estas normas, que para unos sí y para otros no. No, es que me decía Xavi el otro día, es que con la mascarilla cuando vas a comer te tienes que bajar la mascarilla y entonces los aerosoles pues son más perjudiciales y la transmisión es mayor, pero es que hay un montón de comedores escolares donde hay niños comiendo y están comiendo sin mascarilla todos los días y hay autobuses repletos de gente y hay centros comerciales donde están los establecimientos hosteleros cerrados, pero está la gente agolpada en las tiendas, o sea, esas incoherencias, claro, los hosteleros también lo ven y claro que están indignados, yo también lo estaría, pero lo que quieren es ayudas ya, sobre todo, no para dentro de tres o cuatro meses porque ellos necesitan pagar los impuestos ya, que el día 20 y el día 30 ya tuvieron que pagarlos y las cuantías pues con las máximas posibles. Pero hay que justificarlo, Cristina, tienes razón, hay que justificarlo y la justificación necesita papeleo, no puede seguir a miedo. Sí, pero encarna, encarna, pero Xavi ha dicho antes una cosa, que lo importante son las bases, por ejemplo, en Vilarreal las bases son que no te tengan que aportar documentaciones sino que hacer una declaración responsable y luego la misma normativa te dice que hasta octubre de este año tendrán que luego justificar otras cosas, o sea, sí que es verdad que se ha hecho por primera vez una normativa mucho más ágil. Otra cosa es que podamos, evidentemente, si de cuatro meses pasamos a uno pues mucho mejor que lo que vamos a intentar todos hacer. Pero yo creo que uno que esté indignado diga lo de Limbosnas, vale, pero que un responsable político hable aquí de Limbosnas cuando son dinero público que al final sale de todo el mundo y que hay que ver la comparativa con otras comunidades, que hay otras que sí, que se hartan de eso. Claro, si la alternativa a lo de Madrid que se está poniendo como ejemplo y a mí me está pasando, amigos míos de aquí, hosteleros que me dicen mira Madrid que está abierto. Yo creo que la incongruencia la tiene Madrid, que todo el mundo le está pidiendo que sea responsable y se ha elegido como que la libertad. Y la palabra libertad a veces se gasta de una manera muy, yo qué sé, se manosea mucho. Libertad, ¿dónde empieza la libertad de uno o dónde empieza la libertad para no morirse de otro? Es que hablamos de la libertad de una manera a veces y claro, se ha puesto Madrid y sentía no solo a Ayuso sino al vuestro de Madrid que es vicepresidente el otro día, pues vamos a ser nosotros los que vamos a ayudar a no sé quién, vamos a ser nosotros, bueno, pues hacerse, poner como énfasis que eres el que abres todo y por eso está mejor que nadie, pues creo que nos vuelve. No, no, pero si yo no digo que lo abran, yo digo que sí. Sí, has dicho o abrimos todos o no abre nadie, tú has dicho la frase, o abrimos todos o no abre nadie porque no se entiende. Pues bueno, yo creo que lo que está pensando en las normas estará pensando en cerrar unas cosas que a lo mejor con eso ayudamos para que no cierre todo, para no bloquearlo todo. Entonces, a eso lo que hay que hacer es ayudarnos. ¿Tienes que hay un estudio que dice que es así? No, pues será gente que se levanta todas las mañanas que lo levanta todas las mañanas y a ti, voy a cerrar eso. A ver, Cristina, se levanta todas las mañanas para fastidiar a otros. Yo creo que lo hemos notado estos 15 días que estamos se ha notado de todos en nuestras ciudades, como ha dicho Chimo, aquí estamos cada uno en nuestra ciudad y todos vemos lo que es un sábado por la tarde en nuestras ciudades y lo que era hace tres semanas. Todos lo vemos. Entonces, paralizarse ha paralizado. Que luego hay que ayudar a la gente que ha tenido que estar y quedarse y no poder abrir, claro, pero el objetivo que es rebajar la curva esta, Encarnar lo dirá. Yo creo que se está consiguiendo y, evidentemente, ¿cómo estaríamos? Yo creo que estaríamos peor. Eso vamos, eso vamos. Eso vamos. Se ha criminalizado a un sector, que yo te digo que no, pero no somos cristianos, quiero decir, ¿bajo qué fundamento? Porque si los comercios abren, si es que al final todo el mundo ve al vecino de al lado y dice, bueno, es que este está abriendo, vamos a los cajeros automáticos, estamos tocando las teclas, a nosotros nos hacen gastarnos un dineral en desinfectarnos. Quiero decir, es que son... Yo entiendo la indignación, lo entiendo, lo entiendo, sí, la entiendo la indignación, pero no se puede decir la palabra limosna ni se puede decir otras palabras que yo creo que son dinero público y no es... No sé, es que hay que ver también de dónde sale el dinero, cómo se hace y cómo... Pero vamos a ver, esto no lo digo yo, esto lo dicen todas las manifestaciones, las veces que se han... Nos quedan 11 minutos, nos queda... Cristina, que nos quedan 11 minutos y quiero que tratemos dos cosas. Lo entiendo y eso. Pero yo también quería aclarar una cosa, después a la hora de ayudas también hay que ser justos y saber lo que presenta cada uno de ingresos y gastos en las declaraciones de impuestos, que quede claro también las cosas, porque si no, pasa lo que pasa. Todos quieren pedir, todos quieren pedir, pero después, a la hora de pagar y a la hora de presentar, pues, yo lo haría arreglo de lo que presentan y así, todo es más justo. Y no digo nada más porque lo entendéis todos y nuestros oyentes lo entienden claramente esta situación. Bueno, vamos con los datos del coronavirus. Hablaremos de esto porque habrá más días para hablar. Hoy se han presentado, la consiguiada ha dado, se han registrado 2.065 nuevos casos de coronavirus en la Comunidad Valenciana y 5.074 altas en la provincia de Castellón. Hay nuevos positivos, 185. Son los últimos datos. Acaban de llegar y con esto empezamos en la provincia de Castellón y tres focos en esta información que acaba de llegar y la estoy leyendo directamente del teléfono o del correo que nos envían. encarnada. Hacemos una evaluación. Tener en cuenta que nos quedan 8 minutos, una cosa de esas y hablamos todos un poco. Tú que sabes cómo está la situación. Lo que has dicho antes. Sí, lo que venimos comentando. Las medidas se iban a notar. Yo ya iba comentando que iba viendo que el porcentaje de PCR positivos estaba bajando. Acordaros que llegamos a tener casi un 35% y bueno, estamos por debajo del 20%. ¿Vale? No quiero dar cifras exactas porque pueden ir oscilando. Pero luego en hospitalización porque la mayor preocupación como he dicho es evidentemente el colapso de los hospitales y de las UCIs, de las camas de críticos pues han bajado muchísimo. Referiéndonos a la última época que es un poco la más dura cuando hay que tomar medidas pues hemos bajado el 1 de febrero. Estábamos en 444 si no recuerdo mal, 444 personas ingresadas en los hospitales de Castellón y a fecha de los datos que acabo de ver de hoy son 238. Prácticamente hemos bajado casi un 50%. Yo creo que son datos importantes. De hecho, el hospital general ya dos plantas que tenía ocupadas de COVID y hoy creo que una tercera ya no son COVID ya son patología normal. Se van a abrir dos quirófanos que se irán poniendo en funcionamiento para poder empezar a hacer intervenciones cirugía programada. Sabéis que hasta ahora pues iban derivando al hospital provincial y yo creo que son los datos que estamos necesitando que al final la patología COVID no se coma la patología no COVID y podamos ir trabajando patología COVID y patología no COVID. Las UCIs tardan más. Hoy empiezo a notar una bajada. Ayer estábamos prácticamente que se mantenía en 44 pacientes en la UCI y hoy veo que tenemos 34. Hace falta que empiecen a bajar las camas de críticos evidentemente porque también es la fórmula en que se pueden realizar más intervenciones porque habrá camas de UCI y habrá camas de críticos. Yo creo que estos son los datos que no nos tienen que hacer bajar la guardia porque cuando hablamos de que hemos bajado prácticamente un 50% yo quiero recordar que esta tercera ola está siendo mucho peor que la primera ola donde se nos funcionó a todo el mundo y que en estos momentos a pesar de que hemos reducido casi un 50% estamos en un pico más alto que el pico más alto de la primera ola. Por lo tanto cuando estemos hablando todavía no hablamos de desescalada cuando empecemos a hablar de desescalada o empecemos a hablar de poder tomar otras medidas y sobre todo también a nivel sanitario y hospitalario pues evidentemente tenemos que tener en cuenta que necesitamos que baje muchísimo más todavía la presión la presión en los hospitales para empezar a normalizar todos estamos deseando que se normalice la vida que se cierre que acabemos ya con los cierres perimetrales que podamos con tranquilidad aunque sean las terrazas a lo mejor ir a tomar una cerveza y que no esté la hostelería cerrada que podamos visitar más a la familia pero eso hoy por hoy todavía no va a ser posible seguiremos teniendo que llevar a pesar de que nos vacunemos la mascarilla seguiremos que guardar mínimamente la distancia social porque hasta después del verano y prácticamente a lo largo de todo este año la inmunidad de grupo o de rebaño como a veces se llama pues va a ser difícil de alcanzar yo sí que confío en las previsiones de que va a haber más laboratorios más vacunas más posibilidad de que se fabrique más cantidad y que llegue más número de vacunas para que no las vamos a vacunar por otro lado le pedimos a la consellería también que evidentemente el nivel no sólo de protocolo sino organizativo del desarrollo de esas vacunas sea más efectivo no puede ser que empecemos esta semana a que se vacunen los dependientes y las personas mayores de 80-90 años y todavía estemos pendientes de los criterios para ver cómo se va a proceder a lo mismo sobre todo en las vacunas a los grandes dependientes prácticamente el personal sanitario y las residencias prácticamente están ya vacunadas se está ya vacunando la sanidad privada se están vacunando otros colectivos y bueno quedaría ahí pendiente todavía los centros de diálisis que creo que son suficientemente importantes y luego bueno pues ya sabéis que en estos momentos tenemos la vacuna de AstraZeneca que tenemos la de Moderna y que tenemos la de Pfizer pero siempre hay algún avatar por ahí que hace que a veces no llegue el incremento de dosis como nos gustaría que llevar nos quedan tres minutos y de momento no digo nada más nos quedan tres minutos y como Encarno lo he hecho en análisis de la situación vamos a hablar de otro extremo rápido Cristina hoy se ha firmado el replanteo para la prolongación de la carretera desde la rotonda de la paella Benicassim esto es importante tanto para Benicassim como para Castellón muy importante la verdad es que es una buenísima noticia nosotros yo recuerdo que entré en política y uno de nuestros objetivos y además era una de las condiciones que también pusimos al equipo de gobierno para aprobar los presupuestos era que se comenzara esa primera piedra para la CV 149 que suponía una comunicación entre Castellón y Benicassim y un desatasco importante sobre todo en meses de verano ya sabéis que nosotros aquí tenemos también mucha segunda residencia y va a ser pues una comunicación una vía de comunicación muy importante con Castellón y por fin hoy después de muchos problemas pues hemos podido dar el pistoletazo de salida a ese primer tramo de la CV 149 que bueno que esperemos que antes de que termine la legislatura podamos ver culminado culminado ya y bueno la verdad que es una buenísima noticia para todos los benicenses y también para los castellonenses Javier las festas de Villarreal este bien febrero el 20 de febrero es la conmemoración de Villarreal ¿qué se ha pensado que se está 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 pues como no podía celebrarse ya hemos dicho el otro día que también se us venía en el San Paso al mazo pues evidentemente tampoco podíamos hacer cap celebración de las festas fundacionals del 747 aniversario de la fundación de Villarreal el que han hecho pues es una actividad alternativa como estamos haciendo tanto en charlas también se ha implicado en el mundo de la educación por hacer también algunos trabajos que se han consenciado también en las escuelas de Villarreal y el día de la festa pues haremos una masqueletá que normalmente no se ha hecho en esta época también por poder ayudar también al mundo de la pirotécnia que también está pasando mal porque tenemos que tener en cuenta que todas las suspensiones de todas las festas que tenemos pues lo ha cargado también en muchos sectores la Generalitat también ha estado traiendo ayudas también por el tema de los artistas de temas de festas y de todo lo que representa pues así también y bueno nos toca a hacer así pero no estén todos vacunados pues poder recuperar algunas cosas y algunas tradiciones Xavi una última pregunta rapidita antes de hablar en carne de la situación en la provincia de la pandemia en la situación escolar seguís normalizado como siempre no n'hi ha ningún problema Sí seguís se veu la evolución positiva en el día a día pues veem la evolución positiva igual que hay en carne en los hospitales pues así también hemos visto la evolución positiva el que pasa que esta vez sí que hemos afectado no ha pasado como en novembre que al sector als adolescents que es la gente que yo más trabajo no había afectado tanto pero en este caso sí que después de Nadal se han incorporado massivamente un sector social que hasta este momento no había entrado que eran los adolescentes y que y que eso ha hecho incrementar encara más el número de contagios pero bueno hoy he tenido un examen y ya me han venido ya todos los alumnos saltan tres o cuatro alumnos en cada clase y ya prácticamente se ha incorporado todo el mundo lo que quiere decir que las cosas funcionan bien y al final estas medidas sobretot a banda de las medidas de la hostelería las medidas que no es nada dos personas o juntarse dos personas soles que también influyen en todas las demás porque al final no fue el ayuntamiento que ha puesto creo que que dona evidencia de que ha donado un buen resultado hasta si arrebent no tenemos más de tiempo encarna Cristina Xavi Javier muchas gracias por participar para la tertulia y a todos ustedes muchas gracias volvemos mañana a las 7 de la tarde sean felices do no 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 Gracias por ver el video.